¡Hola, truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo Probando Producto Vol. 2 Voy a empezar por un producto que no es de belleza, pero... Bueno, hace tiempo, por Snapchat, os puse una cosa que había descubierto y me llevé la sorpresa de que tú os interesaste y me preguntaste. Lo he visto oportuno, pues, meterlo en este vídeo. Y me recomendaron este, que es de la marca Fogo. Esto trae 60 pastillas y cuesta 5 euros y pico, en Carrefour. Y oye, me dejaron unas cuantas pastillas y el cacharrito este. Y yo lo enchufé, digo, a ver qué tal funciona y demás. Esto se pone aquí, esta está gastada, esto viene azul oscuro. Tú pones esto aquí, lo enchufas y se hemos quitado en 10 minutos. Es que se tambalean y se mueren. Yo me quedé flipada, vamos. Y fui corriendo a comprarme esto, trae 60 pastillas. Y todas las noches le pongo una y de verdad que aquí no hay ni mosquitos ni mosques. Yo vivo en el campo. Y no sé, me ha parecido curioso explicaros porque a mí con los mosquitos se me pone muy irritada la piel. Y bueno, esto no es de belleza, pero lo comparto con vosotros porque, igual que me ha servido a mí. Otra cosita que estoy probando y que me ha gustado mucho. Las guardaesponjas de Aliexpress. Evidentemente lo de los brillantitos no viene así. Esto viene transparente, pero es que tengo dos y los dos los tengo decorados. Y eso trae una rosquita. Viene súper bien porque trae unos boquetitos aquí para que transpire y todo. Y es un guardaesponjas, ya sea Beauty Blender o la marca que sea. Cuando está mojada en expansión aquí no entra. Pero una vez que ya se va secando así, le viene súper bien, de verdad. Que os recomiendo mucho para que no estén por ahí reboleadas en el cajón. Por motivos higiénicos es que la laváis después de utilizarla, la secáis muy bien. La metéis aquí y conserva la forma estupendamente. Ya que estamos con las esponjas y guardaesponjas y demás, el siguiente producto del que voy a hablar es de la Beauty Blender. En este caso me quedo con la Beauty Blender negra. Yo sé que es un poco como más sucia a la hora de llevarla a un trabajo y todo eso. O estéticamente no queda tan bonita como la morada, la verde, la rosa. No sé, es diferente. Yo tengo la rosa y tengo la negra y es que para nada son iguales. A la hora de aplicarme el corrector, el polvo translúcido, lo que sea, me gustan mucho más estas. No sé si es que son cosas mías o eso, pero la negra la noto totalmente diferente a la rosa. Otra cosita que sale por aquí es esto de la Super Vivi de Skin 79. Y os tengo que decir que le he dado muchas oportunidades y es un producto que no me gusta nada. La compré en Primor, yo me creí que era una BB Cream y esto es... Está casi acabada, sí es cierto que tiene colorcito, pero mirad. Es muy cubriente eso sí, pero tiene un color feísimo. Sí que es cierto que con muy poquito, mirad. Muy cubriente todo lo que queráis, pero primero que me pica en la piel. Después me deja una sensación que me sale un montón de brillos y me saca brillos de donde no los hay. Y es un producto que lo estoy intentando gastar en la medida de lo posible, pues echándole un par de gotitas a la base. Por el tema que tiene factor solar y todo eso, que por lo menos a mí es una que no me gusta para nada. En mi piel funciona fatal, tarda mucho en secar y para mi piel no me gusta. Si por ejemplo esto te lo pones solo, te da un aspecto como... no sé, no te da buen aspecto de verdad que no. Por lo menos en mi piel, yo siempre os hablo desde mi experiencia, desde mi piel, desde mi gusto, desde mi todo. No quiere decir que esto sea malo ni nada, porque a lo mejor a ti que me estás viendo esto te viene estupendamente o es un producto de tus imprescindibles que te gusta, pero lo que es en mi piel no es un producto que no me gusta. De este tipo de cosas que hay para limpiar las brochas en el mercado y os lo tengo que recomendar muchísimo. No porque aquí ponga esta marca en concreto, porque en Aliexpress los hay de 50.000 colores y cosas diferentes. Incluso hay chicas que se lo fabrican ellas mismas con un plato y silicona y le van dando diferente textura. Siempre limpio las brochas, la verdad, pues en la mano o con una manopla o una esponja o lo que sea, pero las cosas van avanzando. Y, hombre, todo lo que sea facilitarte el trabajo, pues bienvenido sea. Cuando salió esto, yo lo compré para probarlo, este es el original, no es el de Aliexpress, pero vamos, que da igual porque es el mismo. Tú lo pones en el dedo, echas shampoo y te hace la función muy bien. Pero yo esto, por ejemplo, se te mete el agua por aquí, tienes que estar con los dedos siempre... No tienes las dos manos libres para trabajar, ¿me entendéis? Y es un poco, para mi gusto, fastidioso. Poco práctico, digamos, ¿no? Solamente tiene dos texturas, que viene estupendamente, pero se me queda cortito y es un poco incómodo. Cuando tú tienes que lavar cubiletes y cubiletes llenos de brochas de diferentes tamaños y todo, esto se me queda un poco corto, habiendo hoy en día en el mercado mantas como estas de diferentes texturas, que esto tú lo pones en el lavabo, justo debajo del grifo que tiene la abertura aquí, que se va... Y vamos que la comodidad va mucho más rápido, terminas antes, se quedan las brochas muy bien, ya sea con cualquier cosa que tú las limpies, tiene las dos manos libres, que os recomiendo muchísimo, ya sea de marca o de sin marca, pero yo llevo ya mucho tiempo probándolo y cada vez me gusta más. Que esta, porque es de marca, pues cuesta un poco más cara para la función que es de limpiar brochas. Pero yo, por ejemplo, tengo brochas de todo tipo, tengo brochas de aliexpress, tengo brochas normalitas y tengo brochas pues de alta gama, que yo las considero que son de pelo natural. Entonces yo, cuando decidí comprarme esto, no mire el precio por la salud de mis brochas, ¿me entendéis? Yo mis brochas buenas las cuido mucho, les echo mascarilla, o sea, le doy buen trato. Estas que son de aquí de troteo también las cuido mucho, pero por ejemplo no como las otras. Eso es como todo, yo tengo brochas de hace 14 años que son de pelo natural y las tengo intactas, pero porque les doy mucho cuidado. Valoré calidad-precio y vi que es caro para lo que es. Bueno, llegó la hora de hablaros de esto, que es el jabón quitas manchas natural Beltrán, que se ha puesto tan de moda que lo podemos encontrar en Mercadona. Y la verdad que para el precio que tiene está súper bien, te da de 500 gramos. Y es una de las cosas que desde que lo enseñé me habéis preguntado mucho. Esto parece inacabable, de verdad. Esto casi viene lleno por completo, esto ahora mismo está seco, lo que pasa es que está brillante, pero estábamos secos. Y de verdad que para gastar esto yo pienso que o lavas 500 restos todos los días o necesitamos una vida para gastar esto. Limpia súper bien, cunde muchísimo, es económico, lo podemos encontrar todas en el supermercado Mercadona. Pero yo el único fallo que le encuentro es el olor, que las brochas de verdad las deja muy limpias. Pero os tengo que decir que yo aquí le hice un truquito y le eché algunas gotitas de proteína de seda, aceite de coco y aceite de aguacate. Le eché unas cuantas gotitas aquí mismo, entonces yo lo que hice fue mojar todas las brochas e iba mojando aquí. Ya cuando yo le eché las gotitas de coco y eso le cambió un poquito el olor, la verdad, y me dejó las brochas súper bien. Otra cosita que os enseño son estas mascarillas de aquí, que estas todavía no las he probado, pero si he probado otras de la misma gama, también si me seguís por el Nacha y eso, pues habéis visto que yo las he estado utilizando, he subido fotos a Instagram y todo. Me han gustado mucho y os tengo que decir que yo me he notado más efecto con estas mascarillas que con otras anteriores que yo he estado comprando que no son de esta gama. Yo probé de aquí la de arroz y la de aloe vera y yo cuando me quité la mascarilla, de verdad, me noté luminosidad cuando me quité la de arroz, me noté como la cara más blanca, la de aloe vera, yo tenía aquí un montón de cositas y cuando yo me la quité tenía la cara totalmente perfecta, me asombró un montón. Cualquier tipo de mascarilla cuando le veo el efecto es al siguiente día o los días posteriores, pues si me ha salido algún granito, si me ha salido cualquier cosa. Ahora, si yo me levanto y tengo esto, lo que es la zona nasogeniana, pues como grasa o la frente o lo que sea, entonces yo ya veo si es el efecto que yo quiero buscar o no. Y con esas mascarillas no me ha pasado absolutamente nada. El día que me puse la mascarilla de arroz, al día siguiente la tenía como muy luminosa y eso que yo todas las mañanas me lavo la cara con agua y jabón normal y corriente. Y me la noto como mucho mejor la piel y es una cosa que os recomiendo por lo menos que probéis. Estas están muy bien de precio porque son unos 50, están bastante asequibles. Otra cosa que también he probado este tiempo atrás y es una cosa que me ha gustado mucho han sido este tipo de mascarillas que se ponen alrededor del labio. A ver, no es que te pongas esto y se te pongan los labios que parece que te has operado, ¿me entendéis? Pero sí que es cierto, aporta mucho fresquito y en lo que esta zona que siempre se nos mancha de depilarnos y todo eso, es como que se queda bastante bien. Incluso lo que son las comisuras y todo eso, se te queda como hidratadito, queda como más terso, como más suave, algo hace. Yo no tengo arrugas ni tengo nada para entrar un poco más en profundidad, pero sí que es cierto que a mí me gustó mucho la sensación y después como me dejó toda esta zona, no me aportó nada de grasa. Pero claro, esto es como mínimo para ponérselo como una vez en semana y yo esto me lo pongo pues cuando voy a hacer fuera que es donde es el único sitio que os puedo decir donde has encontrado, ya que en Primor la he estado buscando pero todavía esto no hay. Sí, es cierto que la hay de Tony Mall y todo eso, pero cuando he ido no las había o cuando he intentado pedirla por la página de Primor Online no había. Entonces las únicas que he probado han sido estas y de verdad que me parece bastante buena. Ustedes diréis, Ana, si eso es una tenacilla, hija, pues sí, es una tenacilla pero con la cosa de que es de Aliexpress. Sabéis que esto puede ser muy peligroso, cómpralo de Aliexpress y aplícalo en el pelo porque no sabemos si tiene regulador de temperatura, dentro interno, te puedes quedar con el mechón en la mano. Quitando que yo me equivoqué con el diámetro, no le encuentro ninguna diferencia con la mía de peluquería. Me los hice, me duró muchísimo el rizo, me parece que está súper bien acabada. Con esto rotatorio y todo no le he encontrado ninguna diferencia con la mía de peluquería. Bueno, la mía de peluquería tiene un regulador de temperatura para tú ir jugando con la temperatura, pero bueno. Normalmente las tenacillas, incluso cuando las compras en una tienda de peluquería, hay algunas que no traen ni regulador ni nada y es exactamente igual que esta. Ya os digo que el único fallo que yo me equivoqué fue en que el diámetro no es el que a mí me gustaría. Me sorprendió mucho para los 4 o 5 euros que me costó. En un vídeo de Aliexpress pues os lo dejé abajo en la cajita de información y todo. Y es una de las cosas que necesitaba sacarlo en este vídeo porque igual que siempre cuando no me gustan las cosas de Aliexpress o las veo de mala calidad o lo que sea, os lo digo. Cuando encuentras algo que merece la pena, también os lo digo. Otra cosita de la que me preguntáis muchísimas son de estas brochas. Que yo al principio pues no tenía mucha fe por ellas porque las veían de no muy buena calidad. Evidentemente de Aliexpress me costaron 10 euros y pico. Yo las cogí muy muy bien de precio. Ustedes veis que yo en casi todos los vídeos utilizo esta. Perdonad que está un poco sucia porque he estado maquillando, grabando maquillajes y no me ha dado tiempo a limpiar esta. No sé si veis pero es que las he utilizado todas. Yo no os he grabado reseñas ni os he grabado como utilizándolas en mi rostro ni nada. Porque considero que hay demasiados vídeos ya que lo explican chicas que lo explican muy bien. No estas de Aliexpress sino los juegos originales que son plateadas y doradas que a mí me encantaría tener uno. De esos que se ven de muy buena calidad y dicen que el pelo es diferente y todo eso. Pero esta para hacer clones de Aliexpress súper bien. Se acostumbra súper rápido a utilizarlas la verdad. El siguiente producto que os saco es esto que esto lo he comprado muy recientemente. Este es un limpiador de esta de cosmética coreana. No sé si lo veis pero yo ya lo llevo por aquí. Me deja la misma sensación que me deja cuando me lavo la cara con el jabón. O sea, yo me noto la cara con esto limpia. Me lo deja todo con esa tirantesca que a mí me gusta. Que al momento se te quita en el momento que te secas el rostro. Esto hace espuma, hace un montonazo de espuma. Huele súper bien. Yo me lo compré de arándano pero lo hay de más clases. Este es el típico limpiador que yo considero perfecto para la sensación que yo busco cuando me lavo el rostro. No sé si me entendéis. Otra cosita es este esfoliante de Benefit. De esta gama. Esfoliante a lo mejor me lo hago un par de veces al mes. Y me lo combino muy bien con una mascarilla que también os voy a enseñar ahora. Que me gusta muchísimo. Que tampoco es que sea nada del otro mundo. Pero me noto como que me hace muchísimo efecto. Me deja la piel limpia. Lo que yo le llamo limpia, ¿no? Y noto como que no se pierde el granulito. Sino que si yo deslizo mis manos sobre el rostro así de esta manera. El granulito va y me lo va limpiando. La mascarilla que yo os digo que también lo voy a meter en este probando producto. Es esta de aquí. Un poco de miedo vaya que como yo tengo la piel demasiado sensible. Pues me hiciera daño pero que va. Tú te lo echas y al momento, después de hacerte un peeling, al momento empiezas eso a burbujear. Y tú te notas como entrando las burbujas en el rostro. Y es una sensación que es que a mí me gusta. Porque son productos que realmente tú te notas el efecto que te están diciendo. Que os enseño ahora. Que yo la tenía aparcado. Un día que fui a mar. Me estuvieron explicando cositas. Y me explicaron tantas cosas ese día que cuando yo vine. Y yo vi aquí. Limpiador para aerógrafos. Yo tengo los cursos del aerógrafo y se maquilla con aerógrafo. Pero no es una técnica que no me gusta mucho trabajarla. Porque me tardo más en hacer los maquillajes. Tengo que andar limpiando el aerógrafo, etcétera, etcétera, etcétera. Prefiero más el sistema manual. Que yo vaya trabajando la sombra y todo eso. Y yo compré esto y lo tenía ahí aparcado. El otro día yo me metí en internet y yo dije. ¿Por qué tengo un producto ahí que yo no utilizo? Y lo he comprado. Es un pedazo de desmaquillante. Sí, sí. Un desmaquillante de rostro. También es de la gama Charged Water. Que quiere decir que son aguas ionizadas. Y esto elimina todos los restos de maquillaje. Yo me quedé alucinada. Digo, tengo esto aquí sin usarlo y esto quita muy bien el maquillaje. Incluso en internet. La misma página web de Maclopone. Que no retira los productos waterproof o de larga duración. Este desmaquillante viene muy bien para lo que son los maquillajes de diario. Baby cream, mascarita de pestañas, lápices, sea negro, sea... O sea, un maquillaje fresquito de diario, ¿no? Con purpurinas y todo eso. Yo lo he probado y lo he metido en este vídeo porque me ha gustado mucho. Es que coges una toallita, lo empapas con un poquito porque hunde mucho. O bueno, una toallita o algodón. Tú le echas un par de gotitas y haces así. Y es que casi te lo quita todo de golpe. Y en el rostro igual. Yo me deslizaba los algodones así. Y era increíble. Y yo decía, hombre, evidentemente cuando yo lo compré fue por algo. Yo no compré las cosas por tenerla. Ni lo siguiente que incluyo en este vídeo es el tónico de NAR. Súper hidratante. Ahora que mi piel está otra vez volviendo, entre comillas, a la normalidad. Sí que es cierto que toda esta zona me ha resecado. Se me reseca todo esto. Es, digamos, uno de los pocos tónicos que tú lo echas a los algodones. Haces así y te notas la hidratación. ¿Veis? Mirad. Mirad, ¿veis? Es agua. Pero, si lo tecleteamos, huele súper bien y mantiene la hidratación. Y aparte, no sé si lo veis, pero da luminosidad. ¿Veis la luminosidad? Y aquí está totalmente mate. Los pocos que te dicen que te da luminosidad y es que es cierto que se te queda. Otra cosita de las que voy a hablar ahora son estos tres brochitas. Disculpad que estas son sucias que ya os he dicho. Que os he dejado fotos y un mini vídeo en Instagram porque lo puse en el Snapchat. Pero como sé que se borran, os los dejé. Y lo he compartido en Facebook también. Que he estado teniendo maquillaje porque han sido aquí comuniones y empiezan las ferias y todo eso. Entonces ya es cuando empiezo yo a moverme con los maquillajes, maquillando a la gente y demás. Y no me ha dado tiempo y quería grabar el vídeo hoy. Y os tengo que decir que mis favoritos son estos dos. El 217 de MAC. Que lo mismo te sirve para aplicar sombra, para difuminar, para todo. Es que lo mismo te viene bien para abarcar la cuenca. Que te viene bien para aplicar sombra. Que te viene bien para difuminar. Para aplicar la sombrita debajo de la ceja. Para difuminar la parte de abajo. Es el 228 de Zoeva. Que me gusta muchísimo para dar profundidad. En lo que es el final del ojo. Para marcarla un poco con negro, con marrón oscuro. Con cualquier color. Darle la profundidad a esa final. Que hay veces que cojo sombrita. Descargo muy bien en la mano y solamente doy un puntito con este pincel. Y me da esa profundidad que yo necesito. No hace falta ni trabajarla. Y me gusta mucho para difuminar lo que es la cuenca. De pelito largo. Muy suertecito, pero no tan suertecito. Por ejemplo, como estos que ya es para difuminar a tope. Y me da un difuminado preciso. Y me encanta. Es que se están convirtiendo en uno de mis básicos. Y otra brochita que he estado probando. De verdad os digo, esta es de Aliexpress. Que me ha gustado muchísimo. La he utilizado en estos maquillajes que os he estado poniendo. Y es muy práctica. Porque esta te la puede hacer la función de las tres. Te puede aplicar el colorete. Aplicar el iluminador. Y hacerte el contorno. ¿Sabéis? Dependiendo del ángulo con la que trabajéis. Incluso para difuminar y todo. La tengo que meter en este vídeo. Porque es que me gusta mucho. Y por último. En este vídeo saco la base de Chanel. Ya sabéis que es esta de Leblanc. En muchos vídeos anteriores la he estado utilizando. Sí que es cierto que a lo primero cuando te la he hecho. Se te ve como la piel blanquecina. Pero es que no sé cómo explicaros. Es que ustedes la echáis. Y es que de momento te notan la piel sin imperfecciones. Se te nota muy bien. Sí que es cierto que es un poco cara. Creo en Primor. Trae 30 mililitros. Tarda muchísimo en acabarse. Porque con un par de pan tienes para todo el rostro. Es una base muy fluida. Hay muchas reseñas por ahí que le dan muy buena puntuación. Y de verdad que yo... A mí me las regalaron para mi cumpleaños. Me las regaló Marcelo. No he parado de utilizarla. Lo que pasa es que intento no abusar de ella. Porque ya sabéis que oye. No te la puedes estar comprando todos los días. Pero vamos. Cuando yo quiero que un maquillaje me quede muy bien. Incluso los otros días se la eché a la chica que maquillé. Súper bien. De momento ya le noté yo. De mientras que le dejé que se la absorbiera. Y me iba con otra cosa cuando la miré. Yo le vi ya la prebase que había hecho su función. Y me dijo también que el maquillaje la había durado todo el día. Y súper bien. Y bueno, truqueros y truqueras. Pues hasta aquí el vídeo. Que si te apetece pues pulses este botoncito colorado que está aquí abajo. Que como siempre os digo nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao!